El responsable de la seguridad pública de Tulum enfrenta tres denuncias en derechos humanos y una penal, así como una queja en el consulado americano por expulsar mediante la fuerza pública a un grupo de deportistas que utilizaban el pasado sábado 28 de mayo las instalaciones de la cancha de fútbol rápido adyacente a Palacio, de manera programada según los afectados, y rompiendo un candado según la policía municipal, que por solo ese hecho inició el desalojo violento. Entre los presuntos agredidos figura una joven embarazada de cuatro meses con nacionalidad americana, aunque de ascendencia mexicana, que reside en Tulum. Pese a todo, el director general de policía, tránsito y bomberos, Juan Carlos Santana Robelo, dice estar tranquilo, y asegura que no hubo tal agresión, sino solo una imposición del orden. Las cosas se hicieron conforme a derecho, para mí en lo que respecta, les guardo un gran respeto a todo aquel deportista y a toda la ciudadanía en general, y nada más les puedo decir que si hay un procedimiento que tenemos que, ahora sí que desvirtuar, cuando me toque mi declaración tendré que decir lo que me compete. En este momento estoy dejando que las autoridades hagan su trabajo. Señor, ¿fue necesario el uso de la fuerza pública? ¿Fue necesario los golpes? Mire, lo que pasa que no me gustaría, es una información que fluye, pero aquí nada más es que, ¿qué puedo hacerles? Es, no quiero llevar ni la contra de nada, ustedes saben, yo les doy mi versión, no hubo tal, hay un grupo, hay un grupo que se encargó de desestabilizar esto que parecía muy sencillo, y pues no doy ni nombres, pero lo sabemos perfectamente de dónde viene. Señor, ¿viene del expresidente Marciano Zul porque estaba presente y era juventud marcianista? Yo quiero entender ya de una forma que por ahí viene toda esta situación, yo les reitero, políticamente yo político no soy, a mí déjenme la seguridad, que para eso me pidieron venir acá, para dar la seguridad pública. ¿Estaban dañando las instalaciones? Lo que pasa es que de alguna manera, no quisiera llegar a polémica, yo lo único que sí pudiera decirles, que si hubiera la persona que me pueda decir de manera directa, usted me agredió, usted me hizo esto, adelante que lo haga, yo tendré la oportunidad para poder comprobar todo lo contrario. Pese a las reiteradas declaraciones de avances en la seguridad pública de Tulum, la imagen de las corporaciones se ha deteriorado a un ritmo muy acelerado, pues la policía municipal ha protagonizado lo mismo balaceras innecesarias que operativos erráticos, ostentosos despliegues policíacos, y con todo, en las últimas semanas se han registrado asaltos a mano armada, a plena luz del día y en la zona centro de Tulum. Todo ello, mientras hay denuncias por utilizar la fuerza pública contra ciudadanos, cuyo único delito es pertenecer a alguna organización civil, como en el caso de los deportistas, a juventud marcianista.